He llenado mi tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y hasta siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Y hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú He podido encontrar la mujer que divulge mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tu naceo más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Y hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú He podido encontrar la mujer que divulge mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tu naceo más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Devórame otra vez